¿Quieres pintar acrílico y no sabes por dónde empezar? Vamos a conocer todas las técnicas y aplicaciones específicas para la pintura acrílica. Hola, soy Alicia Gomar y estoy súper contenta por esta serie de vídeos que voy a comenzar ahora sobre el tema que lleváis mucho tiempo pidiéndome, acrílico, pintura acrílica y sobre todo orientada a retrato. Os voy a explicar las seis técnicas que yo utilizo más frecuentemente cuando hago retratos. En cada una de ellas vamos a ver qué materiales tenemos que utilizar, cómo aplicarlos, consejos prácticos y un ejemplo de los cuadros que yo he realizado con cada una de estas técnicas. Las veladuras las podemos utilizar para dos cosas. Una para darle fluidez y atmósfera a la imagen, en donde vamos a trabajarla sobre todo en el fondo y otra opción va a ser para poder colorear ciertas partes que nos han quedado un poco agrisadas. Los materiales que usaremos específicos serán un polímero acrílico o médium y agua. En primer lugar usaremos el polímero. De esta manera obtendremos una pintura más fluida y con una consistencia en el pigmento más uniforme. Las veladuras son capas de color transparentes, por eso es recomendable que el color que usemos para realizarlas no lleve blanco, pues entonces quedará como una neblina. Podemos utilizar el agua, de la misma manera que hemos usado el medio, para esparcir la pintura. De esta forma podremos crear bonitos efectos y texturas. Yo recomiendo hacer las veladuras con el lienzo horizontal. Y como son capas transparentes, podrá superponer tantas como desees. ¿Cuándo usar el pincel seco en un retrato? Sobre todo lo vamos a usar para hacer texturas en las luces. He pedido a Tony prestado este cuadro porque él trabaja mucho este recurso para crear degradados y fundidos. Sobre todo cuando estamos colocando colores claros sobre un fondo más oscuro. Para realizar la técnica del pincel seco, únicamente necesitaremos paletinas anchas. En esta ocasión utilizaremos la pintura sin nada de agua, pero eso sí, es conveniente usar una gran cantidad de pintura. Como ves, apoyo la paletina y la desplazo suavemente sobre el lienzo sin apretar. La paletina debe estar siempre muy inclinada para poder aprovechar toda la textura de las capas inferiores. Los empastes son una solución o un recurso final que podemos utilizar para darle fuerza a determinadas zonas de nuestro cuadro. Aunque podemos realizar empastes únicamente con el acrílico, yo recomiendo utilizar un medium espesante, en este caso un gel extra heavy, para conseguir una consistencia en la pintura. Si no la usamos y usamos solamente el acrílico, éste al secar perderá el agua y con ello perderá el volumen deseado. A mí me gusta mezclar el acrílico con el espesante con una espátula, pero también podrás utilizar un pincel. Con una pequeña cantidad de acrílico podrás teñir una gran cantidad de espesante, lo que te supondrá un buen ahorro. El frotage lo vamos a utilizar sobre todo en zonas de la piel donde queramos que nos quede bastante degradado. Para el frotage podemos utilizar cualquier brocha de pelo duro, pero te recomiendo que no uses tus mejores brochas, pues se estropean bastante al utilizar esta técnica. La consistencia de la pintura debe ser media, ni muy seca ni muy húmeda. Hay dos formas de realizar frotage. La primera sería utilizar muy poca cantidad de pintura y arrastrar suavemente para realizar degradados. Es muy útil cuando queremos realizar degradados con una capa previa que ya está seca. La segunda forma de frotage es realmente realizar un frotado con intensidad con nuestro pincel. De esta manera obtendremos también degradados un poco más expresivos. Si estamos realizando un retrato, lo más probable es que queramos realizar degradados. Para ello podemos utilizar agua, degradado con retardador o degradado mediante frotage o pincel seco. Utilizaremos agua, retardador y pincel. En este primer ejemplo vamos a utilizar el agua. Vamos a ir aplicando el color con bastante agua, de manera que no se seque rápido y nos permita realizar el degradado. Los degradados realizados con agua dan una apariencia final de veladura. La segunda forma de realizar degradados es mediante el uso de retardador. No es necesario utilizar una gran cantidad de este. Simplemente añadiremos una gotita a la mezcla que estemos utilizando. Aunque el uso del retardador hará que trabajes con más tranquilidad tus degradados, no es mala idea realizar previamente las mezclas que quieras luego utilizar en el degradado. Para mí el uso del retardador se ha vuelto indispensable a la hora de trabajar retrato realista con acrílico. También, como os comenté en el vídeo anterior en el que hablo de todos los materiales acrílicos que yo trabajo, es posible usar acrílicos que llevan incorporado el retardador. Otro truco es usar glicerina. Esto hará que el tiempo de secado del acrílico sea mayor. Por último, el uso del frotage en los degradados nos vendrá muy bien cuando queramos degradar una capa con otra previa que ya esté seca. Para que el degradado con frotage quede bien, es importante que la presión de tu brazo sea constante y muy suave en el lienzo. El uso de recortes con espátula o cinta de carrocero lo vamos a utilizar cuando tenemos elementos geométricos en nuestra pintura y para darle dinamismo a tu obra. Para hacer recortes podemos utilizar cualquier material que nos sirva como plantilla. Yo suelo utilizar las espátulas y la cinta de carrocero. Con la cinta de carrocero podremos crear todo tipo de líneas rectas en nuestros cuadros. Su uso es muy sencillo, pero asegúrate de que la pintura no esté demasiado húmeda cuando la apliques, pues podrá provocar que entre por debajo de la cinta de carrocero y el borde no te quede limpio y regular. Las espátulas de carrocero son otra manera rápida de ayudarte a la hora de realizar líneas rectas en tu pintura. Te recomiendo como ejercicio que hagas un pequeño laboratorio en casa. Experimenta con los diferentes mediums, materiales y herramientas y crea tu propia colección de recursos pictóricos. Hoy hemos visto las técnicas que yo uso más a la hora de hacer un retrato. Pero el acrílico es muy versátil y estos no son los únicos recursos que podemos utilizar con él. En otro vídeo veremos por ejemplo vertidos, dripping, técnicas que se pueden usar más en la pintura abstracta. Puedes optar por usar uno de estos recursos o la combinación de varios según los objetivos que quieras conseguir en tu retrato. Mi último consejo al final es experimenta y crea. Y si conoces alguna técnica más que yo no haya comentado en este vídeo, déjamelo en los comentarios y ayúdame a mejorar. Ay, ¿no teníamos que decir lo de que se suscribieran y nos dieran un like? ¿Eso? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!